¡Suscríbete al canal! Y semejante cantidad de gente viéndonos a ustedes. ¿Ustedes esperaban eso en la ciudad de Rosario? Y la verdad que nosotros veníamos, al menos el año pasado, veníamos en su vida, ¿no? Con respecto a la cantidad de gente que nos escuchaba y esas cosas. Y la verdad que sí, en un momento sabíamos que cada lugar al que íbamos posiblemente lo llenemos. Y Rosario no fue la excepción, la verdad que fue una locura el año pasado. Pero las expectativas para este año yo creo que las duplican. La verdad que este año creo que va al triple de personas, es un lugar mucho más grande. Ya los artistas, o sea nosotros los cristales, ya estamos más consolidados con el formato. Ya lo tenemos más claro, estamos dando cada vez un mejor espectáculo. Sale más, cada vez más, con menos problemas técnicos y cosas así. La verdad que van evolucionando y profesionalizándose todos al mismo ritmo. Así que la verdad que, si vos me preguntás, no sé si esperábamos tanto. Pero estamos súper contentos con el resultado, al menos yo por lo particular. Súper contentos con el resultado. Sí, Curvan Rooster y FMS también. Y nada, sabiendo que estamos creciendo, que está creciendo la competencia, la llegada a las personas. Así que, nada, súper contentos. ¿Cómo arrancaste en el género? ¿Cómo iniciaste vos con la música, con el género? ¿Me calculo que desde chico escuchabas otro tipo de música? Y mirá, yo conozco el rap, empecé a rapear a los 9 años, ya desde muy chico, hace prácticamente 14 años que rapeo. La verdad es que yo siempre fui muy fanático de la poesía, escribir, la lectura. Y una vez, a los 9 años, escuché a un rapero de Buenos Aires que se llama Núcleo y me voló la cabeza. La verdad, digo, se me daba bien lo de las rimas y esas cosas. Entonces dije, esta es la mía, esta es mi data. Y desde muy chico empecé a rapear, el freestyle lo conocí ya con 15 y 16, ya en mi adolescencia. Pero ya para ese entonces ya estaba consolidado como rapper, como que era rapero. Me dedicaba, pasé todos los estereotipos, floggerismo, todas las culturas, todos los cambios. En todas fui rapero, siempre me mantuve en ese aspecto. Así que, nada, tuve esa suerte, yo creo que tuve suerte. Fue un regalo de la vida conocer al rap tan temprano. ¿Cómo es la evolución de la movida? Porque fue de menor a mayor y me parece que todavía no tocó el techo. Claro, eso es lo mejor de todo. Yo creo que no tiene límites, al menos no para la forma en la que va evolucionando y creciendo. Es como decís, el año pasado era una cosa, este año es otra. Y si sigue con esa tendencia, posiblemente el año sea todavía más grande. O sea, si estamos hablando de que esta vez en Buenos Aires capaz que llenemos un lugar con 8.000 personas, posiblemente el año que viene ya estemos hablando de otras cosas. En unos años van a ser estadios de fútbol repletos de gente que va justamente a ver esta disciplina tan linda como el freestyle. Que más allá de entretenida y divertida, también es súper sana. Yo creo que eso es lo que le llama mucho la atención a la gente. Y también el factor que benefició es la cantidad de niños que desde muy chicos también empiezan a conocer la batalla de freestyle. Entonces meten a los otros chicos en la escuela, sus padres, sus primos. Entonces es prácticamente inevitable que no siga creciendo. Bueno, vamos a explicarle un poco a la gente cómo es esto. Porque vos decís batalla, vos decís un enfrentamiento. Y arriba de la enseñanza se matan, se dicen. Pero abajo o después está todo bien, comen juntos, se van juntos. ¿Cómo es la movida? Y es eso, nace en ese profesionalismo. Y es algo que traemos arraigados desde la plaza en el aspecto de que siempre se tuvo claro que las batallas de freestyle son un enfrentamiento mental, lírico. Donde gana el que tiene más argumentos, es el que sabe responder. El que toca más fibras, el que pone más nervioso a su rival, el que intimida. Son esos aspectos los que te hacen ganar o perder una batalla de freestyle. Por eso nunca va más allá y por eso estamos todos claros de que lo que pasa arriba del escenario queda arriba del escenario. Sacando que somos todos amigos también. ¿Cómo va a ser el evento? Vamos a orientar a la gente y vamos a contarle de qué se trata. Bueno, el evento se lleva a cabo este 5 de octubre, sábado 5 de octubre en el Metropolitano. Se van a encontrar con un evento acto para toda la familia. Un evento que es energético, que te llena de vibras constantemente. La verdad que yo desde que tengo al lado de verlo desde arriba del escenario y cosas así es la verdad impresionante lo que se vive. Y es todas las jornadas, toda la jornada de FMS se vive un ambiente súper cálido. La gente se comporta, ha aprendido gracias a nuestro host, por ejemplo, nuestro presentador que siempre tira unas charlas antes de que empiece cada FMS de lo que se trata y cuáles son los valores que nosotros intentamos transmitir, que es el respeto, la bondad y cuidar a la persona que tenés al lado, conozcas o no. Entonces en base a eso van a encontrar un evento súper limpio, súper lindo, que se ha profesionalizado cada vez más, que cada vez se hace mejor y que es apto para todo público en el aspecto de que se divierten chicos de 8 como se divierten personas de 40. Así que era proponerle a la gente, tanto a los padres que lleven a sus niños, a los adolescentes que vayan, que lleven, inviten gente y que agranden cada vez más estas culturas tan bonitas. ¿Qué temáticas se van a tocar? La verdad que el freestyle, si bien es un formato que ya está implementado, que te va tirando palabras, eso también es lo lindo del formato, que el formato te hace tocar temas sociales, te hace dejar mensajes, entonces la gente también está bueno, te vas dando cuenta cuando la gente festeja más una rima de bien que una rima de mal. Entonces lo que vamos viendo en el formato y los temas que tocan es súper importante en el aspecto de que concientizan demasiado a las personas y está muy bueno por ese lado también. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias.